¿Qué es Alfocan? Alfocan es la empresa líder de la transformación y comercialización del cangrejo rojo de Río a nivel europeo y estamos presentes a nivel internacional en muchísimos mercados. Las instalaciones productivas están en Isla Mayor, en el corazón de la Marisma, al lado del Parque de Doñana. Hace unos años hemos dado el salto de internacionalización que es instalarnos con instalaciones productivas en el norte de África, en Egipto en particular. Los grandes mercados para nosotros son hoy en día Estados Unidos y la Unión Europea en países como Francia, Reino Unido, Alemania, pero también los países escandinavos que tienen una tradición culinaria con el cangrejo que es muy importante, son los principales países a los que exportamos. Hemos podido contar con Xtenda en cuanto a formación de personal, jornadas informativas, servicios de consultoría para estudiar planes de negocios en cuanto a mercados internacionales. Los principales hitos de la empresa para el futuro son primero consolidar nuestro crecimiento horizontal y seguir aportando valor tanto en nuevos mercados como en nuevos productos y en más internacionalización todavía de Alfocan.